El marido de la hija mía que la violó su propia hija, entonces está presa. ¿Cómo es? La violó su propia hija, entonces está presa y quiere que ella sea su esposa otra vez. Estando presa. ¿Cómo es eso? Él violó a su hija. Él violó a su hija. ¿Y quiere que sea su esposa? Y quiere que sea su esposa, estando presa. ¿Pero la hija? Él quiere que ella sea su esposa. ¿Su hija? Sí. ¿Y la violó? Sí. ¿Cuándo fue eso? Hace mucho de eso, está presa. Porque entonces mandó esto, entonces la niña me lo mandó. ¿Tiene amenazas? Sí, vean ahí. ¿Qué le dice? Que quiere que sea su esposa, para siempre. ¿Su propio padre? ¿Y dónde pasó? Aquí en San Francisco. Aquí en Marcaso. ¿Hace cuánto está preso? Hace mucho, yo no me acuerdo el tiempo, pero hace mucho ya. ¿Pero lo que pasó con su hija? Ella tenía 13 años, ella tenía 17 para cantar su padre, 18. ¿Y él la sigue llamando? Él ya comenzó a llamar y después que se murió su mamá, que ni lo llevaron a ver su mamá. Después que murió su mamá, de él, él la sigue molestando. La volvía, porque parece que fue la hermana, la hermana que le dio el teléfono a la hija mía, a la niña, para que lo llamaron, contando, y vea para que era. ¿Qué dice su hija? Que no, que no quiere nada. ¿La gamba su padre le llama? No quiere nada, y ella lo que vive es triste. ¿Ella vive como esperado? Sí, la niña sí. ¿No le ha llevado a su casa? Sí, yo, no, yo la he llevado. ¿Cómo se llama el padre? Juan Francisco Duarte. ¿Cómo le dicen a él? Juan Francisco. Juan Francisco. Duarte. ¿Entonces he insistido en mandar los mensajes, llamar? Mandando los mensajes, que están ahí, que por eso lo tengo de prueba. ¿Para que ella sea su esposa? Sí, para siempre. ¿Ah, sí? Sea queroso, sucio. Ah. Solo con sucio. ¿Cuál es lo que pasó? ¿Eh? ¿Dónde pasó? Hace mucho que pasó, lo que pasó, no tengo, digo, aquí en San Francisco. ¿Dónde está pisado? Yo no sé, ya aquí mismo, aquí mismo en San Francisco. ¿En San Francisco de Madrid? ¿Le queda poco tiempo a él? No, le ha quedado 20 años, pero hay una familia, hermana de él, que quiere que pelar para 4 años. Yo no sé todo eso. ¿Y ustedes temen que él regrese de nuevo? No, 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 que quede ahí. ¿Le han dado caso de caerlo suelto? ¿En qué se puede afectar suelto? Si se va, lo mato, en el nombre de Jesús, yo. Se va, lo mato. No lo quiero, Beto. ¿Usted lo mata en el nombre de eso? Sí, yo no lo quiero suelto. ¿Por qué? Porque es tu hija, está preso por eso mismo. Por estar tranquilo y no la molestes, porque de verdad es asco, asco, siendo su propia hija. ¿Qué es la joven de usted? Ella. Ella lo que dice son 16 para 17. ¿De usted qué es? Yo soy su abuela. Ella es hija de mi hija. ¿Y su hija qué? Soy la muda. Mujer de, ¿qué era mujer de? Fue la misma mamá, la misma mamá de la niña fue que se subió a una silla y lo vio a ella con él, viviendo. Y la junta de los vecinos fue que lo agarran, le caían a palo. El motor se lo desbarataron. Yo cogí el motor y lo vendí para darle comida a ellas. ¿Qué usted espera entonces? No, que le canten más, más años. No como lo suelten. ¿Cuál es su hijo? Dionisia, Antonio Aimenta.